¡Bravo, bravo! ¿Qué te dije? ¿Cuánto te debo? ¿Mirro? 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 Por YouTube Jasmine Pinedo vive a cada segundo su día a día con sus seguidores a quienes les comparte a través de sus redes sociales sus actividades diarias Bueno, contra todo pronóstico, acá estoy Todo muy bien para la derecha, todo muy mal para la izquierda Pero acá estoy Otani Otani Por ello, en esta ocasión la popular chinita quiso compartir todo el proceso de vacunación de su menor hija quien iba a recibir su primera dosis La conductora se encargó de grabar todas las incidencias de esta importante etapa tanto en la vida de su hija como en la de ella ¿Estás lista para tu vacuna? Sí Esta es mi chica valiente Sin caerte A través de sus stories de Instagram Jasmine Pinedo registró cada detalle de este suceso desde el tiempo de espera antes de que sea inoculada su hija Khaleesi hasta el momento en el cual recibía su primera dosis La modelo se mostró muy emocionada al ver la valentía de su hija Mientras era vacunada Y le prometió que recibirá un gran premio transportarse Muy bien Muy bien, ¿qué te dije? ¿Cuánto te debo? Mil Roblox, qué valiente, me engañaste Felicitó a la chinita a su hija Bravo, bravo, bravo ¿Qué te dije? ¿Cuánto te debo? Mil Roblox o dos mil Roblox ¿Qué es eso? ¿Cuánto te debo? Mil Roblox Porque no te debo yo Me engañaste Me engañaste Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break ¿Estás lista para tu vacuna? Sí Esta es mi chica valiente Sin caerte Pro Por YouTube